¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estar jugando... ¿Cómo se llama esta vaina? Duel Adventure. Creo que es un juego de batalla por turnos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Those Machines, Cool D&B, no sé qué, Soldiers, vale. Ah, chers, se mira en serio. Mira, vamos a esquipear la historia porque la realidad es que no me interesa mucho. Sí, justo, es un juego de batalla por turnos. Your hero will automatically attack, vale. Y yo uso las técnicas especiales. Es un jefe final. Ja, perrillo. This is Julian reporting in Target Spotted. Planean to return after security in the Target. Target? I didn't want to throw all these kids into the world. But let's you talk it up their bad luck. Au. Yobo. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Bastardo. ¿Qué crees que estás haciendo, perro? Bueno, mucho texto, esquipear. Es un juego de batalla por turnos. No me interesa mucho la historia. Dale perro, maldito. A ver. Esto para qué es, es curación. Sí, es como curación. Esa es una super técnica. Esto también parece una super técnica. Tomala, perro. Todas las especiales. Mira, y se me volvieron a activar. Todas las especiales, perro. O sea, las todas. Todas. ¡Ah! No. Me salí del juego. Qué menso. No fue muy complicado, la verdad. O sea, perrón. Eso sí. Aventura. Silbas. Enter. Ready. Enter adventure. Enter adventure. Esquipeamos la historia. Y una vez. ¡Pum! Super ataques. Yo no me la pienso para usar los super ataques. De todas formas, se me recuperan pronto. Mira, aquí ya vamos a llegar con el... Este es como un jefe, ¿no? Como que sí. Órale, perro. Ajálese. Ya, ya se me llenaron las habilidades. Ahí está un mini boss. Ah, no. Es un boss ya. Nomás que está chiquitín. Ya estoy listo para echarle con todo. Mira. Y una vestruz. Zoom. 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 Todo mi compa. Órale, perro. Alivian ese. Ah, le puedo subir la speed, mira. Ah, no. Todavía no puedo. Qué triste. ¿Qué? Me puedo mover y no sabía. Mira. Puedo esquivar. Oh, like. Pum. Pum. Bueno, amigos, yo por acá dejo esto. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chido. Bueno, la vimos. Ánimo. Bye, nene. Es un juego bastante sencillo. Pum. 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 Gracias.